ahora que tenemos encima por enésima vez en el año la tercera fiesta mundial patrocinada por rusia muchos se preguntan qué podemos hacer para sobrevivir a este caso y te voy a decir que mientras tu país no pertenezca a la otan no tienes nada que temer con la tercera fiesta mundial no 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 a ti te toca un destino mucho peor pues debido a que ya no va a haber vigilancia de parte de las potencias para nuestros países hispanos no va a faltar el loco que quiere aprovechar para salirse del yugo de los gringos o de los rusos lo que no tendría nada de malo si no fueran más malignos que estos últimos por lo que es muy probable que muchos de nuestros países nos toque un golpe de panar que para el que tenemos que estar ciento por ciento preparados uno puede llegar a pensar que la anarquía sería total en todo el mundo la chingada pero no las anarquías no funcionan nunca han funcionado y nunca lo harán así que pueden esperar que sean en lugares concentrados como pequeños municipios estados o en los peores casos un país sepan otra cosa las anarquías no se sostienen solas pues todos estamos dentro de un sistema económico del diablo y así y todas comienzan siempre con un pinche golpe de diversión por lo que no pueden descartar que se puedan escapar de este tipo de problemas un golpe de diversión es cuando el ejército de un país acaba tomando el poder legislativo ejecutivo para comenzar con una dictadura puede venir un maestro de golpes de diversión que de la unam y dar misa de porque está bien que haya golpes de diversión por una libertad pendeja que le enseñaron en la facultad pero el que les acabo de dar es el resumen militares tomando el poder de un país así por sus huevotes a la verga ha pasado en chile ha pasado en argentina pasó en cuba pasó en venezuela y pasó en méxico hace como 100 años o algo así y el resultado final al menos para méxico fue la creación del pri así que si los golpes anarquía tan de la chingada y tiene más chance de pasar que un apocalipsis y al igual que uno sus repercusiones pueden durar décadas así que dije porque no hacer una guía para sobrevivir uno porque no es como que tengamos uno encima sobre todo en méxico verdad yo soy ridley el vaquero y esto es como sobrevivir un golpe de anarquía un golpe de anarquía es un pedo bastante serio y un maestro de universidad puede venir a decir que es muy complejo impredecible y su puta madre pero la verdad es que se ve venir desde hace meses e inclusive años antes de él pero eso sí hay dos tipos de golpe de anarquía el primero el ejército directamente llega a tomar el poder metiéndose a la cámara de senadores diputados o como le digan esas ratas en tu país y toman sus instalaciones esto es un acto vamos a llamarle simbólico hay dos resultados para un golpe de anarquía este tipo el caso light y el caso pesado el light es el caso de venezuela un pendejo toma el mando y los militares endeudan el país para darse la gran vida mientras que la población se empobrece más cada día y los militares se pasan de verga con quien quieren un poquito más o al menos esas serían las repercusiones para ti para mí para la gente decente ya en el pesado podemos definir que es un caso tipo corea corea la mala donde los militares establecen un sistema rígido donde el que no cumpla con todos los requisitos lo mandan a trabajos forzados estos productos que te van a obligar a hacer a marchas forzadas son nada más para vender al extranjero y que ellos se queden con todas las ganancias dándose la gran vida a veces hasta por décadas y la gente se deja en este los militares hacen lo que quieren literalmente con las personas y los más pendejos viven pensando que está bien que es exactamente la misma sociedad que había antes del golpe de anarquía en la que si no te metes en problemas se va bien pero lo que en realidad pasa es que si tú por ejemplo tienes una pareja bonita y un militar le gusta te va a inventar alguna chingadera para mandarte a trabajos forzosos y quedársela a él o porque simplemente le caíste mal aún y te quiere ver sufrir o porque se le pegó a la gana y eso me estoy ahorrando demasiados detalles porque si quieren saber lo que de verdad pasa tras un golpe de anarquía de los culeros les recomiendo dos películas la primera es flip que es lo que te puede pasar si vienes huyendo de un golpe de anarquía culero y la segunda es la película true north en este caso puedes ver lo que te puede pasar si decides quedarte en tu país durante un golpe de anarquía y no pelear yo digo que si de todos modos ya estás muerto si guerreas igual te van a mandar un puto campo de trabajos forzados pues aunque sea llévate unos pinches militares ya para que valga la pena una advertencia se necesitan mucho estómago sobre todo para la última si no lo tienen pueden empezar con algo tranquilo pueden verse la rebelión en la granja nomás imagínense que los animales son humanos y ahí tienen un poquito del contexto de lo que puede pasar tras un golpe de anarquía ya después pueden verse la de true north sin acabar traumatizados y ya estoy oyendo al mamón de los comentarios que dice que el vídeo ya perdió la seriedad por hablarles de películas pero te pregunto a ti don mamón te leerías un informe de guerra y una tesis de un doctorado que investiga específicamente los regímenes autoritarios es un golpe de anarquía con índices gráficas fuentes y pendejadas por supuesto que no que hueva si quieres investigar seriamente al respecto pueden hacerlo yo no me opongo ni que lo fuera de tener pero les voy a decir la verdad da una hueva yo les digo estas películas porque ahí se ve todo lo que nos importa y lo que nos puede pasar a nosotros si quieren investigar ustedes a detalle no hay nadie que se los puede impedir mientras no haya golpe de anarquía claro ahora si te falta la motivación para saber cómo sobrevivir un golpe de anarquía puedes pausar este vídeo e ir directamente a ver true north y ya verás que volverás a este vídeo corriendo y bien motivado y probablemente bien bajoneado están cabronas no las vean las dos el mismo día o acabarán necesitando antidepresión ahora continuamos como les dije hay dos casos en la primera llegan al poder así por sus huevos y en la segunda usan un twitter para llegar al poder así por sus huevos suele ser más peligroso de la primera forma pues por ejemplo en chile de los militares se metían a las casas que tenía la luz prendida a matar a las personas y en argentina se pusieron a matar padrecitos de iglesia por alguna razón argentina que yo lo comprendo ya por títere el títere se va a dedicar a desaparecer todo organismo autónomo del gobierno uno por uno hasta llegar con el órgano democrático que tengan y en cuanto el títere cumpla con esta función el golpe de anarquía se va a dar y en cuanto el títere ya no sirva a los militares lo van a matar para comenzar su dictadura militar ese mismo día tienen que ir a las embajadas y solicitar asilo si tienen familiares con enfermedades crónicas no pidan asilo en eeuu porque van a desear haberse quedado en su país con toda dictadura su servicio médico es carísimo y culerísimo para ellos ahora imagínate para un pinche refugiado pueden estar casi seguros que quien esté enfermo en su familia acabar muerto y dejándolos endeudados a todos así que busquen otro país con mejores prestaciones una vez hecho eso ya sigue las instrucciones que ellos te den y se acabó para ti si no te dan asilo pues te escabulles en un puto barco soborno salen para que te dejes subirte largas que no es tan complicado digamos que después de un golpe de anarquía tienes una ventana de tiempo para salir antes de que inicie la dictadura militar en venezuela hubo gente que esperó hasta el último minuto y ahora se tienen que salir por cuenta propia por no aprovechar esa ventana así en cuanto comience en cuanto se vean los tanques en el congreso salgan de su país hay quien dice que hay que conseguir oro y así pero la verdad es que si te toca que te agarre un militar mientras tres oro a pensar que tienes más y no te va a dejar ir por ningún motivo de por si los putos asaltan a los paisanos cuando van llegando del norte ahora imagínate cuando tomen el control no más traigan efectivo escondido en todas partes y ya con eso lo hacen va a ser muy feo va a ser muy bien incómodo pero mil veces peores vivir en una puta dictadura así que vale la pena esto una vez que hayan escapado siguen las reglas y se acabó el asunto pero si ustedes se quieren quedar sepan una cosa no se pueden quedar sin pelear no porque no puedas sino porque ve a true nord y te vas a saber por qué chinga pero si no te la quieres ver este el resumen a los viejos los van a matar a los hombres los van a mandar trabajar hasta la muerte a las mujeres las van a violar hasta que se aburran y así es como van a hacer esto primero van a aprobar el servicio militar obligatorio para todas las mujeres precisamente para abusar de ellas y que precisamente por ley tengan que ir ellas mismas respecto a los senos van a dejar de dar medicinas para que éstos se mueran solos y con los hombres hay dos van a ir por tiene una camioneta de la guardia nacional o directamente del ejército arrestarte por alguna mamada que no hiciste te van a llevar al campo de concentración a trabajar hasta que te mueras de agotamiento sed o hambre y la segunda opción es que van a ser los narcos los que te levanten cuando salgas a la calle y los putos soldados sólo miren para otro lado mientras estiran la mano y en lugar de trabajar vas a cosechar drogas hasta que te mueras de cansancio por el sol quieres saber los detalles vean true nord ching nada madre vean true nord a estas alturas han de estar diciendo algo como pinche vaquero lo que quiero sobrevivir enséñame a plantar chicharos en bolsas de papas y papas en latas de chicharos para que tenga yo que comer mientras acaba este pedo y hacer trampas con clavos y esas madres que siempre enseñas y la verdad aquí les voy a ser muy sincero no vale la pena andar superviviendo es demasiado trabajo y no compensa es más fácil hacer todo lo ya dicho para salirse de este pedo debido principalmente a que por mucho que siembres por muchas trampas que pongas por mucho que casas no puedes hacerle frente a un golpe de anarquía debido a que este problema no es como una supervivencia es algo sistemático a que me refiero con esto pues para simplificarlo el pedo está más o menos así en una supervivencia normal incluso apocalíptica el entorno es neutral está en su pedo y poco más no le importa que estés ahí o no y a lo mucho te tienes que enfrentar uno que otro loco que tendrá máximo 10 15 compañeros los que te puedes encargar sin tantos problemas pero en este caso el entorno si está en tu contra pues la sociedad ha sido tomada por un enemigo que está en todos lados y un enemigo con grandes números más o menos el estimado es el número de tropas de su país y eso echemos un poquito menos por los que tampoco le quieran entrar ese pedo pero sigue rondando más de un millón un millón del que no podemos ocuparnos ni siquiera están escondido en medio de la sierra porque porque lo más probable es que estos putos te vayan a buscar como sabemos esto es muy sencillo en realidad los golpes de anarquía únicamente benefician a los putos de los altos mandos eso significa que la tropa va a estar muchísimo peor de lo que estaba antes se van a estar muriendo de hambre igual lo peor que tú y por ende van a estar buscando casa por casa de los supervivientes que tragar y que destrozar y como ellos saben andar en la sierra ten por seguro que van a encontrar cualquier tipo de campamento que vayas a poner al menos al principio de todo este proceso así que segundo aviso no compensa estar superviviendo en este desmadre si esperan una vida más o menos decente en este pedo se tienen que pasar una supervivencia bélica activa o lo que es lo mismo pasarse a la ofensiva y combatir contra estos cabrones el problema es que yo no sé si sea leal que les enseñe el arte de la guerrilla que yo manejo así que vamos a dejar el vídeo hasta aquí si quieren que les enseñe que al menos que valga la pena quiero que este vídeo llegue a los mil likes y los mil comentarios o hagan un descarado soborno en el link que están viendo ahí para que les traiga la parte ofensiva de cómo sobrevivir ante un golpe de anarquía y ya sin más que decir yo soy riddle el vaquero recordándoles que salgan del país en cuanto vean a los putos estos rodear el senado salen corriendo a las embajadas a la inglesa si admiten enfermos córrele